Me cuesta tanto olvidarte, no sé qué hacer, el mundo sigue adelante Y tú también, las noches son un infierno, lejos de ti los días se hacen eternos Ya te perdí, te perdí, son cinco letras que no se borran, es un silencio que me destroza Se cae el filo, la luna llora, si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte Con mis amigos me río, todo está bien, aunque en verdad ni respiro Cuando nadie me ve y sigo con mi rutina, todo da igual, sin ti la vida no es vida No puedo más, no puedo más, son cinco letras que no se borran, es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora, si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Son cinco letras que no se borran, son cinco letras que no se borran, es un silencio que me destroza Se cae el cielo, la luna llora, si tú supieras que estoy harto de sufrir Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Los originales Los originales Los originales El pasado Los originales Los originales Los originales Gracias.